Hola, ¿qué tal? Buen lunes. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento las breves de la zona. En casi tres años y medio, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió 38 expedientes de quejas presentadas por periodistas que fueron agredidos. Sin embargo, casi en el mismo periodo, la Organización Civil Artículo 19 registró 67 casos. Según la Procuraduría, de los 38 expedientes de queja, 12 fueron contra autoridades administrativas municipales. Entre ellas están León, San Luis de la Paz, Cortazar, Salamanca, Guanímaro, Celaya, San Miguel de Allende, Guanajuato Capital, Yuriria, entre otros. De enero de 2015 a octubre del presente año, se registraron 10 expedientes contra elementos de seguridad pública municipal de León, Cueramaro, Celaya, Silao, Irapuato y San Miguel de Allende. Los expedientes de queja fueron por violación al derecho de la libertad de expresión, trato indigno, violación al derecho de honor, ataques físicos, obstaculización del trabajo periodístico, violación a la dignidad humana y detención arbitraria. Una pareja fue asesinada a balazos en el interior de un centro esotérico de la zona centro de León. El doble crimen fue reportado a las 10.30 de la mañana de este lunes en el inmueble llamado Casa Oración La Luz, ubicado sobre la calle 5 de febrero, entre las calles Ignacio Altamirano y Díaz Mirón. Más tarde, los paramédicos confirmaron que en el interior había dos personas de entre 40 y 50 años fallecidas por proyectiles de arma de fuego en la cabeza. La Secretaría de Seguridad Pública de León tenía hasta el 6 de noviembre para reportar sus compras y ejercer el total de recursos del programa de fortalecimiento para la seguridad, mejor conocido como Fortaseg. Sin embargo, deberán regresar 2 millones de pesos por retraso en ellas. De acuerdo a Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad, aunque las metas del Fortaseg 2019 se cumplieron, no se pudo ejercer el recurso por completo. Continúan pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, vean el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.